Bienvenidos al tercer vídeo podcast de Acélite Sevilla, estamos en los estudios centrales de mucho deporte en Sevilla, en el centro, en el corazón de la ciudad y a mi derecha como siempre mi fiel escudero José Antonio Jiménez me acompaña para comentar, para hablar de los éxitos, de los triunfos de dos clubes de la provincia que han dado mucho que hablar en el polideportivo hispalense durante esta temporada 2022-2023. José, ¿cómo estás presto, dispuesto para hablar con estos dos clubes? Evidentemente para contar un poco lo que ha sido la gran temporada de estos dos clubes que nos han dado muchas alegrías durante el año, aunque desgraciadamente se han quedado a las puertas de un título. El otro día se hizo viral y lo aprovecho y lo comento antes de presentar al entrenador del Vole y dos hermanas unas declaraciones de Anto Tecompo donde decía que el fracaso en el deporte no existe, que siempre hay un camino hacia el éxito y que es mucho mejor pensar en los pequeños éxitos, en el camino diario preparatorio de cara a lo que se puede lograr, que quedarnos siempre con ese mal sabor de boca. Lógicamente esta reflexión se ha convertido en algo viral y no sé si Ricardo, nuestro primer entrevistado de hoy, Ricardo Torronteras, el entrenador del Vole y dos hermanas, no sé si te llegó, viste algo Borré desde esto. Sí, nosotros de hecho era una de nuestras premisas de temporada de no hacer un drama de las derrotas, entender que son parte del proceso, parte del deporte, hay un 50-50 de ganar y perder en el voleibol, no se puede empatar en mi deporte y después de disfrutar del día a día, se gana o se pierda, lo importante es lo que vosotros comentáis, el trabajo diario, que estemos a gusto en el día a día y después en el deporte, como sabéis, un fin de semana se gana, otro se pierde, si se ganan muchos, pues bienvenido sea. El propio Luis Enrique, tras el Mundial, hacía alusión a que solamente podía ganar el Mundial un equipo y es que me niego a pensar que el resto de selecciones o el resto de equipos competidores que no acaban en la primera plaza son perdedores, me niego a pensar eso y sobre todo en el alto nivel. Para empezar a hablar un poquito, Ricardo, vamos a situar al espectador, vamos a intentar introducirte quién es Ricardo en el voleibol y dos hermanas, cuánto tiempo llevas y demás, si no me fallan los cálculos, porque aquí esto me lo ha chivado José antes del vídeo podcast, en julio tú llegas para estar en tu segunda etapa en el club, ¿no? Porque tú ya estabas en el club hace un tiempo, ¿no? Hace un añito, bueno, hace un año antes de volver, ¿no? Sí, yo estuve en una época de tres temporadas seguidas donde coordinaba el área de rendimiento de cantera en el club y aparte llevaba la preparación física del primer equipo. Me surgió la oportunidad de salir fuera, salí un añito y justo en ese impasse de un año fuera el club toma la decisión de un poco cambiar la estructura y se pone en contacto conmigo y yo obviamente volver a casa siempre, siempre una alegría y sobre todo en ese cargo de primer entrenador que tanta ilusión me hacía a mí. Además, José, y aquí esto sí lo hemos hablado detenidamente, tomaste desde primera hora como primer entrenador del club una responsabilidad muy amplia ya no solamente por dirigir a las jugadoras que has tenido esta temporada sino por suplir a Magu, que se ha llevado 14 años al frente del equipo, ¿no, José? Sí, poco como el típico entrenador de la Premier que se lleva mucho tiempo en un equipo Sustituir a Ferguson, ¿no? Un civil, ¿no? Caso parecido, entonces llega una persona con experiencia pero digamos sin un bagaje en la élite muy alto entonces claro, es el reto profesional de suplir a una persona tan importante en la entidad y ponerse al mando de un equipo de la máxima élite entonces evidentemente, Ricardo, una responsabilidad doble en tu caso. Bueno, la gente tenía muchas dudas de si íbamos a saber gestionar esto porque al final el equipo estaba muy hecho a la metodología de Magu si es verdad que ha ayudado que al final Magu ha sido un poco mi maestro en ese aspecto y después Magu seguía perteneciendo a la estructura del club entonces la gente dudaba de que, bueno, de que Magu respetase un poco nuestro trabajo de que nosotros nos sintiéramos muy condicionados por tener ahí al entrenador que ha estado 15 años dirigiendo el equipo pero la verdad que el día a día con Magu ha sido fantástico sabíamos que somos dos personas que amamos este deporte que solo lo que podíamos hacer es aportarnos el uno al otro y Magu nos ha ayudado muchísimo creemos que nosotros hemos dado el papel importante que esta persona tiene en este club y la verdad que el trabajo diario con José Manuel ha sido fantástico Siempre que la tarea de ambos y la de los demás miembros del club sea la de sumar y la de intentar sacar el máximo a la vista están los resultados de esta temporada voy a coger mi chuletilla, tengo por aquí una libreta que son muchas cosas aunque después no se haya consagrado el título de liga pero es que mira, clasificación para la Copa de la Reina que el amigo Fran Bergar que también está por aquí sé que fue para tierras catalanas también para acompañaros estuviste en semifinales de la Liga de Verdola, los play-off también en semifinales de la misma Copa de la Reina y una clasificación europea histórica para el club aparte de todo eso, José mejor posición de su historia y mayor puntuación es decir, ya no es solamente que tomarais la responsabilidad y siempre desde el respeto a una figura emblemática en el club sino que, a mi juicio, y yo sí lo puedo decir ha sido una temporada espléndida donde a nivel nacional, Ricardo se habla de equipo revelación bueno, sí, nosotros el objetivo con el que nosotros nos sentábamos a programar la plantilla a programar un poco la temporada en agosto era la permanencia es que es increíble somos el segundo presupuesto más bajo de la competición entonces nosotros nos podíamos poner un poco sí, digamos, siempre está bien mirar hacia arriba pero es verdad que a veces hay que ser consciente y poner los pies en la tierra después el inicio de la temporada fue duro porque nuestras chicas americanas hubo un tornado en América y nos incorporaron hasta casi la cuarta jornada nosotros sacamos tres resultados ahí al principio positivo jugando con nuestras chicas jóvenes que prácticamente fueron sorprendentes tanto para nosotros, aunque trabajábamos para ganar como para todo el panorama del voleibol nacional y eso creo que nos dio mucha fuerza para trabajar en el día a día Hombre, es que al final también es sorprendente ver cómo van sucediéndose las victorias los éxitos y a veces de forma inesperada porque es que yo os he seguido un poco sobre todo también en redes sociales incluso alguna entrevista que habéis tenido con compañeros y el hecho de ganar en pabellones donde jugaban equipos que están en Europa hombre, eso es algo que ya te, digamos sirvió un poquito como spoiler para lo que llegaba, ¿no? para lo que después iba a tocar has tocado un tema de puntillas, Ricardo que además también lo hemos hablado el tema de las americanas de las jugadoras que vienen de fuera no sé, también José si tienes por ahí alguna pregunta en la recámara para Ricardo me has quitado la pregunta empezasteis la liga sin ellas que evidentemente son dos jugadoras que en un equipo como el vuestro tienen que llegar para marcar diferencias y os encontráis en el principio del calendario que es muy importante para un equipo que se quiere mantener empezar con victorias empezáis la temporada sin supuestamente las mejores jugadoras el equipo empieza ganando empieza cogiendo confianza y no sé si el hecho de marcaros digamos pequeñas metas poco a poco según avanzaba la competición porque evidentemente el primer objetivo era la salvación era la permanencia luego llega un momento dado que el equipo ve que tiene opciones de meterse en la fase final de la Copa del Rey de la Copa de la Reina perdón el equipo se mete y hace un gran papel se mete en semifinales y luego da la casualidad que el equipo sigue ganando sigue ganando sigue ganando y se ve con la posibilidad primero de meterse en Europa cosa que consigue y luego la posibilidad de meterse en una final liguera porque hay que ser conscientes que había estado a tres sets de jugar una final que el hecho que el reto ya de meterse en semifinales digamos que era cumplir con el objetivo ya estando a esas alturas de temporada era el objetivo pero es que en semifinales ganáis el primer partido o sea estáis a un partido no sé eso hasta qué punto digamos sois conscientes de que habéis puesto el nivel tan alto que de cara a la temporada que viene evidentemente ya igualarlo va a ser muy complicado bueno nosotros hemos vivido el día a día y poco a poco cada semana que avanzaba pues nos íbamos ilusionando más es difícil nosotros plantearnos estos objetivos porque hace más de 21 años que un equipo andaluz ya no sevillano andaluz no compite unos playoff por el título de liga y yo creo que nunca en la historia ha llegado un equipo a semifinales andaluz a semifinales de playoff entonces nosotros plantearnos estos objetivos en una estructuración de plantilla con nuestro presupuesto es un poco irreal nosotros hemos sido el segundo mejor equipo visitante que eso es muy difícil en nuestro deporte ganar fuera es muy difícil porque las referencias cambian porque el público aprieta porque los pabellones son diferentes y yo creo que eso es lo que nos ha dado mucha 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 vida ¿ha sido una temporada histórica? sí sí ¿el objetivo era? no, claro que no nosotros hemos ido trabajando bien el día a día se han ido dando las cosas y al final ha hecho que lleguemos hasta aquí ¿lo podremos repetir? hace más de 21 años que un equipo andaluz no llega a esto que hemos conseguido este año por lo tanto plantearnos el repetirlo ostras lo vamos a intentar cada temporada pero espero que el público haya disfrutado de esta también te digo bueno también te quería preguntar al hilo de lo que comentaba de las jugadoras que vienen de fuera ¿cómo es esa captación? ¿cómo se atrae desde el punto de vista deportivo? lógicamente ahora es un proyecto más apetecible porque es más sonado por la temporada que habéis hecho pero por ejemplo las jugadoras que vengan de cara a la próxima temporada no sé si está ahí en conversaciones si no porque lógicamente las planificaciones empiezan ya ya estarán en marcha ¿cómo se suele hacer Ricardo? incluso en otros clubes a lo mejor que conozcas ¿cómo es esa captación? porque a mí me llama mucho la atención que hayamos metido en la misma ecuación a dos hermanas que es uno de los municipios más grandes de Andalucía y Estados Unidos ese vínculo a mí todavía me choca para bien y aparte perdona habéis metido en el mundo de élite del voleibol europeo a una jugadora que venía de la segunda división francesa o sea que era prácticamente una desconocida que este año entre comillas va a poder fichar por el equipo que quiera porque el nivel que ha demostrado venía prácticamente a dos hermanas siendo una desconocida el caso de Jackie Armer bueno cada club es un mundo cada club lo hace de una forma diferente nosotros tenemos la figura de Ricardo Lobato que es el gestor del club y al final el que lleva a cabo las negociaciones tanto con representantes como con jugadoras después nos hace el primer filtro y el segundo filtro nos llega a Magu y a mí que somos la estructura deportiva y sin exagerarte diariamente podemos estar viendo 23 jugadoras 24 23 jugadoras cada día que os ponéis vaya scouting vaya scouting sí tremendo porque es nuestro perfil y después de nosotros se tiene que hablar bien de cómo trabajamos de cómo es el día a día de que la gente esté cómoda con nosotros de que la jugadora sienta que cuando viene a dos hermanas aunque económicamente no es un paso adelante si lo hace en cuanto a apuesta deportiva en cuanto a apuesta de mejora en cuanto a inversión bueno lo que acabas de comentar una jugadora que viene de la segunda francesa bueno de alguna forma dos hermanas siempre será un lugar que guarde ella con bueno con admiración con cariño no mira hace dos temporadas llegó Avinis del mismo representante que Jackie Armer pues Avinis llega y sale al mejor equipo a jugar Champions sale a un equipo a jugar Champions este año llega Jackie Armer y sale a una de las mejores ligas europeas ahora es decir nuestro nuestro bagaje tiene que ser ese que los representantes y las jugadoras confíen en que echar un año en dos hermanas aunque económicamente sea un poco bajar el nivel con respecto a otras ligas u otras competiciones europeas si es un año de inversión en lo deportivo en lo físico en lo mental si digamos que también os tomen como una referencia en ese sentido otra cosa que te quería preguntar y ya estamos digamos en el ocaso de esta charla nunca me gusta llamarle entrevista porque creo que al final pasáis por aquí y contáis muchas historias Ricardo como como has vivido esta temporada porque al fin y al cabo a mi siempre me gusta tocar aunque sea un poquito la parte personal me has comentado que ya estuviste en este club y que estuviste digamos como responsable de la cantera también con la preparación física del primer equipo pero cuando llega la hora de la verdad y eres la cabeza visible momentos de nervio depresión de comerte la cabeza por que tengo que hacer ¿no? llega una copa de la reina llega la liga los playos de la liga ¿cómo la has vivido a nivel personal? ¿has tenido tiempo de saborear eso éxito o esto va tan rápido que cuesta? esto va muy rápido nosotros lo primero que tenía claro cuando asumí esto que yo solo no iba a llegar a ningún sitio y me rodeé de un gran preparado físico como Martín tengo un gran estadístico tengo a Magud detrás mía tengo un gran fisio y el equipo multidisciplinar de trabajo que pocos clubes en mi mundo del voleibol lo tienen ha hecho que yo como cabeza visible consiga estos resultados pero al final los resultados son de mi equipo de trabajo el día a día es duro sesiones de mañana sesiones de tarde las pistas la pista es lo que se ve pero detrás de la pista hay horas de análisis hay horas de estudio hay horas de creación de tareas hay horas de charlas con jugadoras hay horas de café hay muchas horas detrás entonces el día a día sin duda hemos trabajado mucho detrás sorprendente que no hemos tenido grandes problemas durante el año con la jugadora nosotros sabíamos las jugadoras entendieron que había que aguantarse y aguantarnos los unos a los otros porque al final echamos muchas muchas horas juntos yo creo que echamos más horas con mi equipo que con mi pareja y eso se nota y al final salen rencillas y bueno entendés que no somos una familia porque los equipos no son una familia pero si somos compañeros de trabajo que tenemos que dedicarle al final 6-7 horas diarias juntos entre sesiones de pista de vídeo oficio reuniones si me imagino que son muchas las horas y que es verdad que tanto para bien como para mal el roce hace el cariño pero a veces el roce también hace que haya bueno que pueda haber problemas también es importante esa parte la gestión y la resolución de conflictos con mi segundo entrenador llevaré dos semanas sin hablarme y es mi amigo que nos consideramos amigos pero llevaré dos semanas sin ponernos un whatsapp porque vamos a descansar el uno del otro un poco para poder aguantar tú comentas también Ricardo tenéis chicas de Venezuela chicas de Estados Unidos es que son entornos diferentes que digamos meter en una costelera a entornos tan tan complicados tan no complicados tan diferentes culturales diferentes eso al final aunque se dediquen al mismo deporte eso al final no es sencillo y los cambios horarios porque al final las chicas americanas para ponerse en contacto con sus familias de noche por el tema horario y las chicas venezolanas tienen unas costumbres muy diferentes a la peruana muy diferentes a nuestras jóvenes después tenemos jóvenes que estudian segundo bachillerato que es el año más duro sin duda de los estudios de cualquier persona sí, sí, sí y gestionar ese día a día después que la jugadora veterana de 30 años que viene entre mañana y tarde y es súper profesional entienda que hay una compañera al lado que está estudiando segundo bachillerato que viene solo por las tardes y que hay que respetarla también en la misma medida hay muchas cosas Ricardo se nos acaba el tiempo José dale rápido una pincelada rápida de cara a la temporada que viene supongo que está ya inmerso en la planificación y también que la gente sepa Alberto que en el voleibol hay una regla que te obliga a tener a un número determinado de jugadores nacionales y eso condiciona mucho la planificación nosotros las nacionales ya las tenemos súper definidas es lo primero que se define en las planificaciones porque al final se te acaban tienes que tener como tú dices un mínimo y los equipos al final de nivel necesitan tener jugadoras nacionales buenas y ahora con las extranjeras bueno pues hay más hay más calma porque hay mucho mercado porque hay muchas jugadoras que quieren salir de su país y ahora con eso sí se puede ir con más calma porque también hay que afinar bien después con respecto a la temporada que viene lo único que le pedimos es que los Montesillos siga haciendo el mismo 14 de este año sin duda el pabellón que más gente mete en el voleibol nacional tener 800 personas 900 1200 que vinieron a las semifinales de playoff un domingo de resurrección sí sí espectacular eso no es espectáculo entonces lo único que le pedimos es que la gente se siga enganchando al voleibol que siga estando con nosotros y después los resultados deportivos pues con ellos seguro que llegarán porque no haremos fuerte en casa Ricardo tú no te darás cuenta pero cuando estás hablando ya uno parece me está empezando a gustar el voleibol poco a poco de verdad desde esta casa también por supuesto desde Acélite deseamos que se cumplan todos los objetivos de cara a la próxima temporada y sobre todo que sigas teniendo la ilusión que también es importante lo que has dicho que eres la cabeza visible pero que hay mucha gente detrás mucho esfuerzo y sobre todo que también pongáis el nombre de dos hermanas y de la provincia de Sevilla en el panorama nacional así que de verdad ha sido un placer en este caso hablo por parte de los dos ha sido un placer tenerte por aquí y de verdad toda la suerte que estaremos en mucho deporte y en Acélite dispuestos a daros voz y a ser un poquito altavoz de vuestros triunfos pues muchas gracias a vosotros bueno terminamos con uno de los protagonistas pero no se vayan porque ahora nuestro genio de la edición Quique Ballestero gran defensor del polideportivo sevillano nos pone aquí un pequeño efecto una pequeña transición que le llamarían porque tenemos a un invitado muy especial de otro deporte el badminton ya estamos de vuelta se ha ido nuestro anterior protagonista se ha ido Ricardo el míster el entrenador del del Bolívar Dos Hermanas y bueno ahora tenemos otro invitado otra historia más que contar sobre el polideportivo sevillano en este caso de una de las localidades más importantes de la provincia me atrevería a decirlo y más sobre todo en esta disciplina José hoy tenemos por aquí a Antonio Molina muy buenas hola buenas tardes viene como representante del badminton rinconada un equipo que nos acostumbra a aparecer en los medios de polideportivo nacional porque suele estar suele estar y de hecho esta misma temporada lo ha hecho en la fase en las fases finales de la temporada intentando optar a lo más complicado que es alzarse con el título con el título liguero José antes he tomado yo un poco la batuta pero me gustaría que la primera pregunta para Antonio fuera tuya evidentemente llegar a una final siempre es un logro muy importante pero yo creo que después del 7-0 Oviedo queda un poco un sabor un tanto amargo de haber estado digamos un poco más cerca del título porque yo estuve siguiendo tanto el partido de Huelva como el partido de aquí de Sevilla y daba la sensación de que el equipo no te digo que no estuviera metido pero que daba la sensación de que al equipo le faltaba ese digamos ese plus que se necesita para ganar el título te hablo un poco desde la distancia que se vio que que faltaba lo mismo que contra Oviedo el equipo fue una máquina y era imparable contra la orden creo que faltó algo ese algo que da la diferencia entre ganar y perder bueno la verdad que sí faltó quizás subir un escalón la entidad lleva muchos años en las en las fases finales hemos jugado 21 o 22 finales seguidas tenemos 12 títulos tenemos una copa de Europa llevamos 10 años sin ganar el título de liga yo me remito a hace más de 10 años que yo decía os estáis os estáis mal acostumbrando ganar la liga para vosotros ya es como un hábito era una costumbre y y nuestro público es muy exigente desde desde antaño pues ver ganar siempre al equipo y de forma solvente y relajada pues eso nos ha nos ha reducido el número de de aficionados y de personas que van a vernos este año la gente se se volvió a animar con con el equipo que habíamos conformado el equipo va muy muy en consonancia con en consonancia al presupuesto que tenemos desgraciadamente el deporte de competición pues se traduce en euros y bueno este año el equipo sí tenía sí tenía resortes para ganar la liga como bien has dicho en semifinales arrasamos al club Hamilton Oviedo también es cierto que el club Hamilton Oviedo no vino con su mejor equipo porque sabía que era muy difícil ganarnos en casa también es cierto que nuestro equipo en la semifinal estaba al 100% el partido de ida en Huelva llegamos muy mermados la alineación que hicimos fue para ganar tres puntos perdimos uno de ellos que nos nos enterró no teníamos opciones ya casi de ganar la liga con todo eso luchamos la vuelta recuperamos a Beatriz Corrale que venía con una tendinitis desde hacía desde el partido de semifinales contra Cristina la ucraniera y eso nos condenó a tener que modificar los planteamientos y la composición del equipo y bueno en la vuelta aunque teníamos pocas esperanzas de ganar dimos la cara el partido se paró en el 3-1 3-2 y bueno si hubiera terminado hubiéramos ganado 5-2 seguramente pero bueno la verdad es que llegar a una vez puede ser una casualidad nosotros llevamos pues ya te digo dos décadas jugando la final creo que los objetivos se cumplen año tras año este año de nuevo vamos a jugar la Copa de Europa que también es importante para nosotros y para nuestros jugadores y bueno seguiremos trabajando para que ese 12-1 llegue lo antes posible Antonio la realidad es lo que comentábamos antes con Ricardo yo creo que estamos tan acostumbrados a que se le da mucho eco a aquellos que ganan en cualquier disciplina a veces nos olvidamos incluso de algunos deportistas hasta que nos llegan unos juegos olímpicos porque porque es que a veces a veces incluso aquí me meto en el saco los periodistas algunas veces pues buscamos digamos las grandes portadas no nos ponemos en la piel de los deportistas de los entrenadores el deporte de élite por suerte o por desgracia entiende más de perder que de ganar y yo creo que también que pone en valor y no lo digo por vender humo el trabajo que se hace en el badminton en rinconada porque al final un subcampeonato a lo mejor para otros clubes del ámbito nacional sería un éxito y para vosotros es que es un quebradero de cabeza para intentar volver y conseguir ese 12 más 1 que se resiste ¿no? Claro, la verdad que para nosotros nos tenemos que reinventar todas las temporadas ¿no? porque si es cierto que estamos en un momento de cambios importantes en la entidad jugadores emblemáticos como Laura Molina Juan Manuel Fernández Quiles se están dejando ya de practicar este deporte a nivel profesional por llamarlo de alguna forma tenemos que ir incorporando nuevos jugadores rastrear muy bien el mercado tanto nacional como internacional para conseguir jugadores que puedan seguir dándonos la garantía de estar en el play-off por el título no todo el mundo quiere venir a la rinconada porque sabe que es un club ganador saben que es un club que lucha siempre por el título entonces el que viene pues viene con la con la garantía de que si tiene gana y está dispuesto puede luchar por el título y eso también le da un valor importante a los jugadores cuando salen de nuestro club ¿no? Hablando en plata si vienen con hambre se encuentran en una situación perfecta para intentar competir que es algo complicado muy complicado comentabas antes y también es algo que hemos estado bicheando antes haciendo un poquito de espía incluso que como comentabas el club va a afrontar la copa de Europa de clubes que se va a disputar en Oviedo y me imagino que es una de las metas más cercanas que tenéis en mente ¿no? y sobre todo bueno también un escaparate espectacular para cualquier deportista ¿no? si la verdad que nuestro objetivo más próximo es la copa de Europa de clubes que se va a jugar del 19 al 23 de junio en Oviedo importante es que el equipo se va a mantener activo en competición por equipos hasta junio y también eso nos va a dar un plus de confianza porque muchos de los jugadores que han estado con nosotros y van a jugar la copa de Europa pues en dos meses tienen que decidir si siguen o no siguen con nosotros entonces ya casi la plantilla te puedo decir que está casi casi cerrada para la próxima temporada también con muchos no problemas pero sí cómo vamos a deslumbrar ¿no? mantener la plantilla y casarlo un poco con el presupuesto que podamos tener ¿no? no podemos olvidar que nosotros en Sanifinales nos hemos enfrentado al club Vinton Oviedo que es una una ciudad importante española en la final nos hemos enfrentado a Huelva que no deja de ser una ciudad una ciudad que su ayuntamiento apuesta muy por encima de otros deportes importantes en su ciudad el ayuntamiento está casi manteniendo el club Vinton la orden de Huelva y bueno nosotros somos un municipio importante de la provincia de Sevilla pero quizás no podemos luchar contra estos equipos que son de capitales hay que luchar a lo mejor de otra forma desde la gestión deportiva desde el estudio analítico de todos los pasos que se dan que quizás es más complicado aparte Antonio la gente tiene que saber que el Vinton es un deporte entre comillas un poco complicado porque existe una liga a nivel nacional pero mucha gente que juega a nivel profesional que está en la élite lo que prefiere digamos es jugar los tornes individuales que al final estar dentro de un equipo te puede rentar o no te puede rentar porque por ejemplo yo recuerdo cuando se anunció Carolina Marín fichada por un equipo de Ibiza realmente yo creo que no llegó a jugar nunca con ese equipo un encuentro jugó contra la orden te quiero decir que al final el jugador de badminton tanto a nivel masculino como femenino lo que prioriza es un torneo individual que posiblemente gane más dinero que perteneciendo a un club lo que comentáis sí es cierto lo que sí es verdad que las entidades deportivas que somos los que sacamos los talentos en nuestro deporte tienen que estar mejor miradas a nivel institucional y a nivel federativo es cierto que la clasificación en los Juegos Olímpicos la tienen que buscar los jugadores de forma individual tienen que coger su mochila y rastrear y andar todo el continente y bueno y todo el mundo pero no se puede olvidar que cuando estos jugadores lleguen ahí necesitan muchos compañeros para entrenar y cumplir su objetivo entonces es cierto que hay jugadores que anteponen la competición individual pero también es importante saber que bueno que una plantilla no se puede reducir a tres jugadores tienes que tener un fondo de armario y de alguna forma ir gestionando cada uno de nuestros jugadores para que puedan te lo digo Antonio en el sentido que hay jugadores que a lo mejor llegan a cuartos de final de un evento o un torneo en Asia tienen que coger un avión y tienen que jugar el domingo con vosotros por ejemplo sí bueno eso nos ha pasado este año concretamente en seis finales y bueno yo creo que eso es contraproducente para cualquier persona que no se dedique a ninguna actividad física pues imagínense lo que es al alto rendimiento deportivo por ejemplo para que te hagas una idea Beatriz Corrales durmió en Bruselas en el aeropuerto para llegar a jugar las semifinales gran parte de su lesión es estar más de 48 horas sin descansar y jugar al 100% como jugó contra Oviedo pero bueno todo eso hay que gestionarlo muchas veces nos toca la varita de que no ocurra nada y otras veces pues hay lesiones y hay contratiempos que no sabemos cómo solucionar hombre es cierto que lo que comentas José es curioso porque en ese sentido vuestra disciplina deportiva combina las particularidades del deporte individual y del deporte colectivo que no es tan habitual y además yo creo que hay una falta de bueno hay una falta de conocimiento y aquí me incluyo sobre muchas de las grandes figuras de este deporte a nivel nacional porque es cierto que Carolina Marín suena a todo el mundo por razones obvias pero por ejemplo si yo tengo que preguntarte aquí vas a que te vas a tener que mojar por talento joven que tengan en el club o también de cantera gente que venga pisando fuerte Antonio mencióname algunos nombres si te dejas algunos no te preocupes que intentaremos también seguir la pista bueno mira yo también quiero dejar claro que Carolina Marín no es la realidad del badminton español Carolina Marín es un icono que podría haber nacido en cualquier país del mundo estamos muy agradecidos que sea española y que representa el badminton español y andaluza exactamente un rubense ha entrenado muchas veces con nosotros la rinconada o sea salió del centro de tecnificación que tenía la Federación Andaluza montada en la rinconada o sea que estamos orgullosos muy orgullosos de esos temas pero la realidad es que cada vez el deporte esto es para yo creo que hay que hacer un programa solamente para esto pero bueno hay que intentar ser rápido el deporte de competición el deporte federado cada vez es más difícil de practicar ¿por qué? porque las familias tienen muchas actividades y también entiendo que los padres y las madres quieran descansar y levantar un hijo y él también a las siete de la mañana para ir a jugar un fin de semana creo que pero al hilo de que comentabas en la rinconada nosotros hemos intentado por todos los medios volver volver a los inicios de nuestro nacimiento como club en la actualidad tenemos una escuela de tecnificación con aproximadamente 45-50 entre niños y niñas destacan algunos talentos en categoría sub-15 tenemos dos jugadores que pensamos que pueden ser muy buenos muy buenos y en categoría sub-13 tenemos un par de niñas que también pueden ser muy buenas ¿de qué va a depender? pues va a depender que bueno que se alineen todos los astros que los padres quieran seguir apostando por esa actividad federada para sus hijos suerte también las lesiones la suerte yo creo que existe siempre que trabajes y que trabajes para que llegue el momento de tener la suerte pero yo creo que estamos en la línea de volver a tener jugadores que puedan representar a nuestro primer equipo lo antes posible eso siempre es buena noticia yo que suelo seguir muchos deportes mucha disciplina aunque es cierto que el movimiento de las que tengo un poquito más en las recámaras el hecho de que haya gente de la cantera que pise fuerte eso da unas ganas de no sé de seguir viendo de seguir viendo porque a veces es lo bonito de la cantera también tenemos ahora mismo en la mesa no solamente alguien que viene como miembro del movimiento en Rinconada porque es que tenemos aquí al seleccionador de Argelia esto José que me lo ha dicho él ahora lo hemos comentado fuera de micro en este en este impact entre el momento en el que se iba Ricardo llegabas tú como esto si porque en otros deportes a lo mejor es más normal que un entrenador sea seleccionador de una selección concreta pero en badminton la verdad que es un poco un poco sorprendente si bueno ya te he comentado antes fuera de de antena que bueno que fue empecé por un compromiso de ir a Argelia durante tres semanas a bueno a derramar un poco el badminton que yo llevo dentro llevo 45 o 50 años dedicado a este deporte he pasado por la dirección técnica de la española he sido entrenador olímpico en Barcelona 92 etcétera etcétera aparte de lo que he hecho con mi club y con la Federación Andaluza me llegó esta posibilidad en principio era reacio a salir de España bueno estuve tres semanas encantado allí en Argel creo que que yo soy más argelino que yo en la presentación que hizo el comité olímpico argelino al ministerio de deporte argelino también y a la y a la prensa pues la gente preguntaba y quién es el español no iba vestido con el chanda argelino y bueno un poco con la misma barba que llevo ahora y decía este es más argelino que los propios este de aquí de aquí entonces la verdad que bueno yo creo que hemos congeniado es un binomio que está funcionando hasta ahora la realidad la realidad es que los mejores jugadores argelinos son franco argelinos vienen mucho a Sevilla a entrenar conmigo directamente aquí es cómodo y bueno hasta ahora os comunicáis en inglés en francés en inglés tengo un jugador que antes bien habla muy bien castellano que sos una suerte porque el idioma un inciso algún jugador susceptible de fichar por la rinconada sí tuvimos a uno al mejor jugador de dobles que al final no pudo venir por problemas de visado porque este sí argelino argelino puro y después este año ha habido dos jugadores que juegan individuales y otros jugadores que han estado fichados en clubes andaluces para intentar mantener las categorías nacionales para nuestro equipo podría haber un jugador pero juega la liga francesa y entonces es muy difícil muy complicado y la verdad que bueno desde que llegué allí pues he intentado por todos los medios inculcar un poco el bambino que hacemos en la rinconada y que hacemos en andalucía y en españa están encantados hemos ganado tres veces la copa de áfrica hemos representado al continente africano en el campeonato del mundo en tres ocasiones y ahora estamos muy metidos en la clasificación de un doble masculino y un doble mixto a los juegos olímpicos de París Antonio para ir finalizando que el tiempo es oro y los medios de comunicación aún más de cara a la próxima temporada la ilusión intacta a pesar de tanto tiempo trabajando en este deporte o esto cambia como lo vives a nivel personal bueno después de finalizar el play-off por el título he tenido dos semanas que realmente no he salido de casa he estado meditando un poco cuál va a ser el futuro no solamente del equipo sino también de la entidad y la mía soy de rápido de convencer me suelo convencer yo mismo a mí mismo y bueno no nos podemos ir cuando se pierde yo creo que hay que mantener y hay que seguir luchando por la entidad y por este deporte a nivel provincial y a nivel sevillano y nada trabajando ya con mucho con mucha ilusión para la próxima temporada tenemos el primer equipo que tenemos que intentar conformarlo para seguir luchando por conseguir esta 12 más 1 y el filial que este año perdió la categoría estaba en primera nacional plata baja la bronce bueno habrá que intentar por todos los medios organizar un poco ambas escuadras y seguir entrenando y muy ilusionado con lo que viene por debajo reinventarse José que también creo que nos toca a todos en nuestros ámbitos nuestras áreas en las que nos toca en lo profesional y en lo personal ha sido un placer Antonio tenerte por aquí y sobre todo deseamos que vaya todo como tenga que ir en lo personal y también por supuesto en lo deportivo muchas gracias a vosotros por la imagen que nos dais José termina el tercer episodio de esta bueno de esta entrega que solemos hacer de forma mensual fíjate lo curioso y esto lo comento contigo pero realmente miro de reojo a la cámara principal que hoy hemos hablado de dos hermanas y de Estados Unidos con un vínculo gracias al voleibol y hoy hemos hablado de la rinconada con Argelia con Argelia que bueno al final siempre hay muchas críticas hacia el deporte pero es que el deporte es cultura y a veces se nos olvida José un placer nos vemos en la cuarta entrega ¿no? efectivamente tendremos que vernos sí, sí ya saben es un placer estar aquí gracias al IMD gracias a Celi de Sevilla y también por supuesto gracias a todo el que pincha en el que se mete en YouTube y el que nos sigue seguiremos dando bastante la brasa con el polideportivo porque nos gusta nos apasiona les esperamos y disfruten denle a like que es gratis